Un, 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 un Un, 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 un Peñibole, huelela y gachanaka Ya va ya vengue, va coloquenchi a kundi kechak Ya va ya vengue, va coloquenchi a kundi kechak Iromboriane, Iromboriane, guanakashi Injanko kunditiko Kienabasiko, Bambalo, Bambalo Kienabasiko, Bambalo, Bambami Sae mayo, Iromboriane, kundi kechak Sae mayo, Iromboriane, kundi kechak Uwebe, saato, gana kongu Saato, gana shi nje, Iromboriane, kundi kechak Dolele pole wa dokoane, dolele dofuta Na lele le hampenine, se queggio na gemela Na lele le hampenine, se queggio na gemela Onana wa dokoane, talen no miso ko baba Na le mito ko so so, onene na jagi sonningwa na ka shinje Onene na nangpo baba Ya mo chokji Dilo me la ka yanse, kumala do baba Chirama sae, na 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 chirama je gongjonga Onesese ko problema atoseno Na chirama sae, na chirama sae, na chirama saam Na chirama sae, 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 na chirama sae Noilena wa dokoane, se kase ni kase, go temo co grenades Dole me le va na, vise, se na batoko Bryce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bota yañuzi! ¡Aleguan bácha! ¡Béjote! ¡Namu quechak a pichabali elevane! ¡Banamu kantu! ¡Ni tí maquín conovabia aquívane na simese! ¡Qué kilonga de samba le di narianne! ¡Banamu lechon oto lado! ¡Pole! ¡Evíste volé creñe! ¡Mele goyu guantamo gana gashinche! ¡Mele goyu guantamo gana gashinche! ¡Eriyabo temi nintelo! ¡Wanayi lampo! ¡Boko wokanka! ¡Baba unza limona bojolola! ¡Hole babana matanjizua yo gaveta! ¡Buewe topa! ¡Buewe! 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 ¡Buena gelé! ¡Buewe! ¡Buewe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!